Tenemos aquí estos planos, las agendas, tenemos la agenda Disney de los 100 años, estas más chiquitas, estas tradicionales. Tenemos ahora la semana de la organización, los organizadores. Estos de tela, esta en $95, $39, estas babetitas en $35. La de arriba en $195. Tenemos el tendedero. Estas canastitas, con tapa, sin tapa, los cestos de basura, los cestos de ropa. Tenemos lo mismo en este color como entre morado. Están estas en $125. Están estas en $125. Las cajas, hay de varios colores. Los minigotes de basura en $79. Tenemos estos organizadores de acrílico. Este me gusta para los aretes, está bien bonito. Vale $105 pesos. Estos son de cocina. El $129. Este es el giratorio de varios niveles en $239, tipo joyero. Estos pastilleros. Las cajitas. Estos pastilleros. Tenemos los platitos en este color rosa bajito. Con un rosado coral. Un rosado coral. Y el rosado coral. Y el rosado. Rosita. Los friadores. Tenemos estas lasitas. Los friadores. Tenemos estas lasitas. Estos tarritos. Estos tarritos. Está bien cute este del osito. Tenemos unos gatitos. Las paletitas de corazón. Y esto que son como parejas de animalitos. Están estos vasos también. Están muy bonitos. Estos. Tienen los corazoncitos. Como en relieve. Y están en estos dos tonos. También tenemos estas tacitas. Que son los mismos modelos que ya vieron en los contenedores. Los vasos. Estos que sirven como floreritos. Están en estos tres colores. Tenemos los vasos para el café. Este. Este. Este modelo. Estos dos modelos. Y bueno. Aquí tenemos este modelo también. Este otro. Animalitos. Y el de las paletitas. Estos. Estos. Por acá tenemos estos stickers. Los pizarrones. Estos llaveros. Estas botellas. Estas. Que vienen como los vasitos. Que ya vimos. En rosado. Y rojo. Y aquí tenemos los dispensadores de jamón. Y los cortos secundarios. Tenemos estas cajitas. Tenemos estos. Tres las cajitas. Tres las pajas. Tres laszelas. Tres las dos bueno. Tres, todas la otra señora. Tres las enc Kirsty. Deja. Tres las planas chiquitadas. Gracias por ver el video.